Arrancó el segundo cuarto, el ataque es para el dueño de casa, la maneja Rosso. La verdad que lo que arroja la estadística de este primer cuarto para saber por qué le está ganando 9 de julio de las perdices a 9 de julio de Río Tercero, la efectividad en rebotes del equipo visitante, 12 rebotes contra 9 de Río Tercero y la efectividad en lanzamiento de dos puntos, decía, en lanzamiento de tiros de cancha y especialmente en tiros de dos puntos, 72% para el equipo visitante. Inocente acción de un jugador de 9 de las perdices, se colgó del canasto, triple entonces de 9 de Río Tercero, 24-22, gana el local que pasó adelante después de mucho trabajo, Agustín Cafarato va para adentro, descarga en Fogel, tiró para 3, no. El rebote era para Guevara, erró, Sismondi. Rivarola va para adentro Rivarola, pelota para Altamirano, para Rosso, para Altamirano, para dos, nada. Roba Rosso, se quedó sin salida, 9 de las perdices, Rosso amagó con una media faja, doble, pero quedó Boretti solo, el pase no fue bueno porque Boretti estaba absolutamente solo. Fogel, Guevara, quiere penetrar Guevara, se levantó para dos, nada, el rebote lo pelean varios. Es para Altamirano, Rosso, Azum, va para adentro, tiró, erró. El rebote es de Sismondi. Paraditos de la punta para tres, triple de Sismondi. Se va por siete el equipo de Río, tercero. Hay minuto en el partido. Alfajor Krelec, el Alfajor sin culpas. Krelec, tu equilibrio perfecto. Guevara. Reposi, Guevara. Volvió prono. Torre. Fogel, Guevara. Torre. Tres segundos para tirar, se termina la posesión, tiró para dos. Valía, pero la pelota no cayó adentro. Rosso, Altamirano. Azum. Adentro para Rígarola, la tocó Valentín Caffarato. El ataque es para el nueve de Río, tercero. Prono. Lanzamiento para tres de Rosso. Que no. El rebote es para el equipo de las perdices. Valentín Caffarato. Torre. Guevara, se le escapa la pelota. Salida rapidísima para el nueve de julio de Río, tercero. Eso intentó, al menos. Lo marcan bien a Guevara, no le dejan lugar, Enrique, ¿no? Exactamente. Guevara, recordemos, es el goleador del nueve de julio de la perdice y el goleador de la liga cordobesa Krelec. En esta edición 2016-2017. Caminó, foge el pérdida de balón. Va a ser para el equipo de Lardone, que se escapó un poco. Que gana 31 a 22. Defensivamente mejoró mucho el nueve de julio de Río, tercero. Y no, le da chance al equipo de las perdices, Quique. Exactamente. La vocación defensiva de este equipo del nueve de julio de Río, tercero, es muy superior. La capacidad defensiva es muy superior. Buen picanrol entre Torres y Sismondi. Doble de nueve de Río, tercero. Alfajor Krelec, el Alfajor sin culpas. Krelec, tu equilibrio perfecto. Asun va a meter la pelota de nuevo en juego. 40 a 27, gana nueve de Río, tercero. Prono. Contra Reposi. Sigue Prono manejando el balón. Cadenazi. Va a jugar uno contra uno contra Boretti. Se lo lleva al poste bajo. Va para un lado, se acomodó. Para la zurda, doble de Cadenazi. Encontró ahí una fórmula, Cadenazi. Hizo dos jugadas bastante parecidas de bandeja de izquierda. Siete puntos en total, cuatro en este cuarto. Reposi, Fogel, Agustín Caffarato. Boretti que va para 13 puntos. Triple. Triple de nueve de las perdices. 42 a 30. Rosales. Maldonado. Rosales. Maldonado. Descarga para Prono. Inventó en el aire. ¿Qué hizo Prono? Doble. No era sencilla la acción. No le había quedado cómoda la pelota. 44 a 30. Boretti. Salina. Le robó la pelota a Maldonado. Para Rosales. Lo busca Asum. Volvió a hacer un buen balance defensivo. 9 de julio de las perdices. Cadenazi en mano para Prono. Último 2.20 del segundo cuarto. Aprovecha el pick que le pone Cadenazi. Erró. Reposi. Salinas. Agustín Caffarato. Me parece que alguien le pegó en el brazo. Rosales. Prono. Rosales. Va para 3. No. El rebote es del mismo Rosales. Ahora prueba para 12. Puntos. Doble. Muchos puntos de segunda opción el equipo de 9 de julio de Río Tercero. Mucho que le ha dado el rebote como en este que veíamos recién de Rosales. Ha pasado a dominar el partido mental y táctica y numeralmente el equipo de 9 de julio de Río Tercero. Hay una infracción. Todavía no hay lanzamientos libres. Tiene dos faltas acumuladas. Recién una de las perdices. Recuerden que ya están clasificados 7 de los 8 equipos que van a jugar los playoff. Los playoff comienzan la próxima semana y ya tenemos 3 series definidas que son unión de un cativo con 9 de julio de Morteros. Bell de Belvil con banda norte de Río Cuarto. 9 de julio de Río Tercero con el Seibo de San Francisco. Y está esperando Poeta Lugones por 9 de julio de las perdices si gana o el talas si pierde 9 de las perdices, ¿verdad? Exactamente. Va a ser una serie, todas las series van a ser muy atractivas. Pero me parece que quizás la más pareja de todas pueda ser la 9 de julio de Morteros con Unión de Uncativo. Maldonado para 3 con su salto característico triple. 49 a 30, se alejó nomás el equipo de Río Tercero. Mal pase ahora, va a ser pérdida de balón, se equivocó Raimondo. El ataque es para 9 de Río Tercero. Rosales, la tocó Fogel. Vuelve a ingresar Tomás Reposi en 9 de las perdices. Se va Agustín Caffarato. Boretti que casi se la roba a Cadenazzi. Le queda mal donado. Había presionado bien el equipo de las perdices tratando de recuperar el balón. Maldonado la suelta para 2. Erró, apareció Cadenazzi. Doble. Doble de 9 de Río Tercero. Quedan 34 segundos del segundo cuarto. Guevara. Boretti que va para 3. No, el rebote es de Rosales. Quedan 22 segundos para que termine el cuarto. No hay cuenta de 24. 17 segundos y se termina. 12 segundos. Maldonado. 5 segundos. Maldonado que va para 3. Se quedó muy corto. Todavía quedan 2 segundos 6 para que intente un último tiro. 9 de las perdices. Recibe Fogel. Se la van a robar. Tiró para 3. Se terminó el segundo cuarto. Ventaja amplia. Ahora hay que decirlo de 9 de Río Tercero. 51 a 30 sobre 9 de julio de las perdices. Una pausa y volvemos. Alfajor Crelech. El alfajor sin culpas. 80% menos de azúcar. 35% menos de grasa. Además Crelech Lai con stevia endulzante sano y natural. Un alfajor es una colación diaria para diabéticos. Crelech. Tu equilibrio perfecto. Limplast. Brindando plásticos de calidad. Conocé nuestros productos en www.limplast.com.ar BS Indumentaria es la empresa líder en fabricación de indumentaria deportiva de la provincia de Córdoba. Elaboramos prendas y accesorios de primera calidad y diseño para todos los deportes. Fútbol, básquet, volei, handball, hockey, rugby, gimnasios, running. Para actividades profesionales, competitivas y amateurs. Ofrecemos solo productos de calidad y todos los diseños que puedas imaginar. Seriedad y cumplimiento en la entrega. BS Indumentaria de líderes. En Bolívar 560, Río Tercero, Córdoba. Teléfono 411-062. Deporpisos. Pisos deportivos de tecnología superior. Flexibles y flotantes. Madera nativa de Monte Misionero. Garantía de un año. Ruta 17, El Dorado Misiones. Celular 03751-1540-9290. Facebook Deporpisos. Deporpisos.